Hola, ¿qué tal? La competencia es muy fuerte, la verdad me siento muy emocionado, muy contento por los resultados que he alcanzado en este aparato, y bueno... ¿Este aparato es el tuyo o el tuyo? ¿Te lo preparas muy bien para el futuro? Sí, me he preparado ya prácticamente ya dos años para conseguir este resultado. Me pudo haber ido mejor, pero estoy muy contento igual. ¿Cuáles fueron mis rivales difíciles? México, Estados Unidos, Perú, todos están muy fuertes, trabajan muy bien. ¿Cómo te sientes de ser el único profesional en la gimnasia que hasta ahora te ha hecho? Muy contento de representar a mi país, porque a eso vine, a representar y a demostrar que sí se puede. ¿Cómo ves el crecimiento de la gimnasia en el mundo? Muy bueno, ya varios años trabajando en este deporte y cada vez avanzando mejor. ¿Qué sigue en la guía? No sé. ¿Pero quieres seguir haciendo gimnasia? ¿Cuáles son tus jóvenes? Claro, seguir haciendo gimnasia. Me gusta mucho este deporte. Seguir estudiando y esforzando, dice. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿De usted? De Guayaquil, de Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!